Muy bien, la verdad que sí que era un partido muy importante para nosotros con el último campeón. Lo pudimos afrontar muy bien, creo que fue un resultado bastante lindo para motivarnos, para darnos un plus de seguir compitiendo y clasificar los playoffs. Sí, sí, obvio, la verdad que como te decía antes, fue una victoria muy importante. Bueno, creo que ahora ya no empiezan a ver de otra manera, los equipos no empiezan a respetar y sabemos que podemos competir con cualquier equipo y poder estar a la altura. Sí, sí, contento por el primer gol, creo que es muy importante tanto para mí como para el grupal, así que contento por eso. Sí, sí, pensé que me cerraba el defensor, así que bueno, decidí tirarme y patear del piso, por suerte se dio. Fue medio feo, pero bueno, vale uno. Sí, sí, bueno, la verdad que justo estaba ahí, era el más cerca y bueno, me abracé con él, con todos mis compañeros y después pude carcelar a mi bebé. Chau. 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 Chau.